Por la primera ronda del torneo de Montreal, en la cuarta categoría, Sebastián Saíd, el que está con el servicio, enfrenta a Pedro Ruiz de Galarreta. Respecto a lo de Saíd, muy buen toque, variando Sebastián, sorprende a Pedro. Larga la derecha, invertida, de Saíd, la marca Ruiz de Galarreta. El primer parcial quedó en manos de Sebastián por 6'4, y en el arranque del segundo sirve 0'1. Buenísimo, es el revés cruzado, consigue muy buenos ángulos Ruiz de Galarreta. Ahora, falla con el live Saíd. Muy arriesgada de la volea, termina entrando con lo justo. No. 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 dice que no, al revés de Zahid, 30-40, oportunidad de quiebre para Ruy de Galarreta, comienza mejor, Pedro, este segundo set quiebra, se pone 2-0 arriba desde Pascó, informe aquí el sur para el circuito Tenis.